... Cena solidaria, todos con Alba, dice el cartel que anuncia esta cena solidaria, como digo, llamamiento solidario, los próximos minutos dejamos que hablen ellos, los que saben la historia. Paqui, cuéntanos la historia de Alba, de esta joven jerezana actualmente hospitalizada, 18 años. ¿Qué tiene Alba? Pues Alba es mi sobrina nieta, nació invidente y nació con algunas dificultades de falta de fuerza muscular, un poquito de hipotonía y demás. A los 6 años le diagnosticaron que tenía una escoliosis lumbar y que necesitaba un corset. Ha estado 9 años de su vida con un corset metálico hasta toda la espalda, 22 horas al día. Durante 9 años, a los 15 años decidieron que ya el corset no era válido. Hace poquito, hace recientemente, tras los sucesos últimos, nos confirman que el corset en verdad no ha servido para nada, sino para tenerla mortificada a 9 años. Claro está. En ese transcurso, la niña, después de retirarle el corset, fue operada de, no estando con el corset, fue operada de una cadera, porque andaba con los pies así, tipo pato, y entonces era que tenía las caderas rotadas. Le operaron una y la otra quedó pendiente de operación. La niña siguió con problemas, pero dentro de eso mi niña tenía una vida plena, llena, de alegres. José María la conoce, alegres para reventar. Ella da ánimo a todo el mundo. Bueno, pues mi niña estuvo interna en el colegio de la ONCE, porque en Sevilla, dos años, precisamente para crear su independencia. Ella era una niña totalmente activa, en la que iba a la piscina, estuvo en equitación, porque le aconsejaron que hiciera un deporte de equitación, lógicamente en contacto con los animales. Natación, ha ido de campamento, ha hecho teatro, canta como los ángeles, tiene una voz preciosa. Una vida llena, con sus carencias, pero una vida llena. Y bueno, pues en junio del 16 le tuvieron que intervenir en la unidad de columna de Cádiz, una pretuberancia que tenía en la zona lumbar y le limaron parte de unas vértebras. Y a raíz de ahí, pues, a peor, a peor, a peor, y ya no había manera. Se ha llevado en casa, pues, casi 18 meses en camada, cada vez con más medicación, hasta que ya llegamos a un punto de que la niña ya no se sentía el esfinte, se le comunicaba a los médicos, ¿no? No le han dado nunca el tratamiento... Me interrumpo. Sí. Se preguntarán los televidentes, oyentes de la radio, esto no lo cubre la Seguridad Social, en lo que tú puedas decir, no, sí, no. Bueno, debería de cubrirlo, claro. Eso cualquier ciudadano tiene los derechos de ser atendido médicamente, cualquier ciudadano, porque se lo estamos dando también a los inmigrantes que también tienen sus derechos. Pero consideramos que esta negativa a esta última intervención que la niña necesita por ahora no tiene razón de ser, pero bueno, lo dejamos ahí. El sistema sanitario andaluz ha dicho que no... No, 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 no hemos tenido ninguna respuesta afirmativa, lo único que ahora nos facilitan la ambulancia para que nos llevemos a la niña a un privado. Bien, y el objetivo entonces es operarla a dónde? Pues se presentó un día en la habitación ante un llamamiento de la familia y a través de un intermediario, amigo de este médico, se presentó un día en la habitación el doctor Mario Velarde, que es el ángel que Dios nos tenía predispuesto para que atendiera a mi niña, pidió, pedimos permiso al hospital para que este médico la valorara dentro del hospital y la respuesta de este médico es operable, tenía que haber sido operada cuando presentó los primeros síntomas, cosa que no fue atendida. Eso es la valoración diagnóstico que hace este facultativo. Para no quedarnos solamente con un diagnóstico contrario del hospital, pues vino un médico forense, privado, ajeno a todos los informes médicos, ninguno se quisieron llevar informes médicos, quisieron hacer sus propias valoraciones y coincidieron exactamente, es una cola de caballo, es operable, entonces ya eso nos da un pie, un fundamento a seguir luchando, intentando de que la seguridad social reconozca que tiene, pero bueno, el caso nacido así, lo dejamos en BIMPA. ¿Optáis por la alternativa privada? Entonces, la alternativa privada, este médico nos ofrece sus manos, él no va a cobrar por la intervención de la niña, lógicamente un hospital, abrir un quirófano conlleva unos gastos increíbles, material quirúrgico, estancia de la niña, más todo lo que la niña pueda necesitar, anestesistas, entonces es un volumen económico que no podemos... ¿De qué cantidad hablamos? Pues hablamos aproximadamente de unos 20.000 euros inicialmente, porque también sabemos que posteriormente puede haber otra intervención de tipo de tendones, pero inicialmente para evitar esta cola de caballo que tiene mi niña, pues unos 20.000 euros, 20.000 euros que bueno, pues su padre trabaja por contrato cuando hay trabajo, y su madre, pues camarera de habitación y gana 430 euros al mes. Los que los rodeamos, pues pensionistas, cada uno con sus cargas personales, pero ahí estamos todos apostando por Alba, aunque nos tengamos que dejar la piel en ello. ¿Cuándo interviene José María en este capítulo desagradable que estamos contando? José María interviene siempre. ¿Cómo llega a ti el problema? Porque ella nos está contando que tiene parentesco con Alba, en tu caso. Bueno, yo a Alba la conozco desde pequeñita, porque su hija, que es realmente mi amiga, por la cual después viene nuestra amistad, trabajaba conmigo de monitora, y yo conozco a Alba desde que era pequeñita, y era una niña guapísima, como la está viendo, y... pero ciega, ¿no? Era una niña muy particular, ¿no? Porque una niña súper abierta, súper integral, y llena de vida, pero no te puedes hacer de una forma. Y por medio del Facebook un día leo a Alba Pacheco y llamé a Belén a su vida. Digo, Belén, ¿qué ha pasado con Alba? Dice, ¿tú no te enteras? Digo, no, no me enteras. Y digo, ¿y en este estado estamos? Dice, sí. Digo, que ya, pues esto hay que moverlo. No, pues esto, estamos así, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, pues ya hablaré yo con tu madre, como ella la veo todos los domingos. Y le digo, Paquí, esto tenemos que movilizarlo. Digo, ¿y si hace falta buscar dinero? Pues se busca dinero. Si hay que montar un festival, se monta un festival. Digo, yo me ofrezco yo, o sea, yo canto, yo tengo amistades, tengo amigos artistas, amigos y no amigos, pero que tengo contacto, tengo como, y si hay que montar un festival, se monta, vamos a montar un festival, que no tenemos todavía, si 26 o 27 de julio. En el Plu Nazaré, en el Salón de los Estejos, mañana vamos a confirmar la fecha. Eso se está planificando. Eso se está planificando. Y desde aquí, quería aprovechar, Marco, porque tengo muchísimos contactos de teléfono de muchísimos artistas, pero de otros, no los tengo, pero desde aquí a todos los que estén y me estén escuchando, y que no puedo ponerme en contacto con ellos porque no tengo el número de teléfono, pero que quieran ayudar y participar en este festival, que, o aquí, o por medio de robes que tienen mi teléfono, que se ponga de acuerdo con nosotros, porque tenemos que conseguir el máximo de dinero para conseguir que Alba vuelva a ser la que era, porque, mirad la foto, es que no se puede ser más guapa ya, y necesita volver a ser la que era. ¿Tenéis conciencia de que con un evento no se va a lograr alcanzar esa cifra? Están viendo los amigos que nos ven en Onda Jerez Televisión, en el Club del Verano, el teléfono de Paqui, teléfono de contacto, lo estamos mostrando, y el número de cuenta corriente para esa fila cero, que se dice. Fila cero, exactamente. Tomen nota, yo aprovecho que tengo el cartel en mis manos, cena velada en Piscina Jerez, amenizada por el grupo, en armonía, y nuestro DJ Arturo, dice el cartel, próximo día 5 de julio, a las 21.30 horas. Exactamente. El precio, 35 euros. Exactamente. Repetimos, precio, 35 euros. Hacemos un gesto solidario, porque, vuelvo al principio, en la valoración que le hace este profesional, este facultativo, el porcentaje de éxito es muy elevado. Sí, él lo ve muy claro, él lo ve muy claro. Lo ve clarísima la operación, y además, una cosa fundamental también, que él está muy positivo, es ante la actitud de la niña. Lo primero que es que ella dice, porque hablamos con ella, lógico, ya ella tiene 18 años, y su voz es la primera que tiene que sonar, y entonces ella dice, bueno, es que yo no estoy arriesgando nada, porque en una cama de hospital, totalmente recta, no puede levantar la cabeza ni para beber, si es tornuda, le da dolor, si se ríe excesivamente, que le da dolor, si toce, le da dolor, entonces, como ella dice, ¿qué puede pasar? Que me quede en una silla de ruedas, pero me podré ir a retomar mis estudios, podré salir con mi familia a tomarme un helado, podré tener un poco de vida. Calidad de vida. Calidad de vida que ahora no tengo. Dice, es que yo así no quiero seguir viviendo. Y es lógico, que cumplir unos 18 años, que son una fecha tan bonita, tan alegre, tan juvenil, tan llena de vida, cumplirla en una cama de hospital hace dos meses, eso te parte el alma. Pero una cosa tengo que decir, ayer tuvimos una colaboración especial de la Academia de Ana San Palo, Academia de Baile, fue como si fuera una fiesta de fin de curso, después pusieron un broche de oro también, algunos cantadores que van a venir también, se han ofrecido también a venir al festival el día que lo hagamos. Fue un éxito. Y yo quiero darle las gracias, porque la gente, las personas, los abuelos, los padres, personas que no conocemos de nada, se volcaron. Y fue un éxito el que ayer tarde estuviera el Salón de los Espejos como estaba, todos por Alba, porque nuestro lema es todos por Alba. En todo lo que usted vea y de Alba saldrá todo por Alba. Y deciros que también quiero agradecer a Mamen, alcaldesa de Jerez, pero no como alcaldesa, sino como Mamen Sánchez, su apoyo, su dedicación, sus puertas abiertas personalmente, no te hablo políticamente, en ningún momento ha entrado en ese hospital como política, sino como persona, que es lo que siempre hemos pedido, porque esto se podía haber politizado, se podía haber creado morbo, pero es que en esa habitación del hospital no queremos ni morbo ni política, queremos soluciones. Y queremos que mi niña, esa alegría que tiene y que se la transfiera a todo el mundo, que la tenga también ella. Por eso la fiesta de mañana noche va a ser una fiesta muy especial, porque aunque es un motivo, como tú has dicho antes, triste, triste de tener que llegar a esos límites. A mí es que habría que oír también la otra parte, por eso yo no quiero ser atrevido. No, no, yo no te estoy poniendo ni de más ni de menos. No, pero me pone triste los argumentos que estáis dando aquí, es el siguiente, que un facultativo del ámbito privado llega a hacer una valoración, un diagnóstico y dice que es operable su problema y que además se puede saldar con un porcentaje de éxito muy elevado. Y me quedo un poco así, se dice a cuadros, que el sistema sanitario andaluz, que pagamos todo. Queremos conseguir lo máximo para intentarlo. Si hay una oportunidad y hay una esperanza, vamos a luchar hasta el último momento económicamente para conseguir lo que haga falta, para que eso sea cubierto. Que por H o por B después, Dios no los quiera, no ha tenido solución, bueno, pero se ha intentado. Pero si hay una oportunidad, hay que ir por todo. Porque la seguridad social, lo que le querían era acoplar unos electrodos, no sé exactamente el sistema qué, pero seguiríamos las mismas, seguiría con aopiáceos y seguiría con un tratamiento inofactible. Entonces eso sería, en la unidad familiar lo que pensamos, eso sería el último paso a dar. Es entendible lo que estáis haciendo, familiares directos y allegados, aquí hay que agarrarse a la última posibilidad. Totalmente. Por eso insistimos, llamamiento a Jerez, no es un único acto. Hoy estamos hablando de la cena velada para este próximo 5 de julio en las instalaciones de Piscina Jerez, que también habrá que agradecer a ellos. Totalmente. Hombre, Javier, que es un encanto de persona. Al catering de Javier. Su señora, todo. El personal que tiene allí, que yo voy con muchas ocasiones con mis mayores, como tú sabes, soy miembro de un centro de mayor. Y ya te digo, siempre nos atiende con un cariño especial, el personal es fantástico, pero yo es que te digo que es que la respuesta de Jerez siempre es fantástica ante estos casos. Y es lamentable, y es muy duro, ¿eh? Una cantidad tremenda, inalcanzable para familias que tienen limitaciones económicas, con situación de paro, pero si Jerez se vuelca, es una cifra ridícula. Se va a volcar. Los veintitantos mil euros, que cuesta, pues que tenga una buena calidad, merecida de vida, como cualquier otro jerezano sano, esta joven jerezana, 18 años, hospitalizada actualmente, y en una cama, haciendo su vida. Totalmente. Ella de la cama no se puede mover, tan solamente cuando le da dolor, la giramos, está llena de almohadones, le metemos unos almohadones debajo de las corvas, cuando la ponemos lateral, si hay que metérselo entre las piernas, y meterle almohadones por la espalda para que no tenga movimiento, eso no es vida, eso no se le puede desear a nadie. Y tan solamente decirte que si hay personas que quieran participar de la cena, que va a ser preciosa, porque va a cantar también él con su grupo en armonía, después vamos a tener una noche de baile, hasta que quieran las personas estar allí. La cena, el menú es increíble, que no lo ha elaborado Javier, y después va a haber una serie de regalos, de obsequios, que se van a sortear gratuitamente en la cena, que no está puesta ahí en cartelería, porque todo ha ido llegando un poco después, tenemos la colaboración en cartelería también, pues de, incluso a las farmacias de nuestro entorno. De San Benito. De San Benito. Aquí están los colaboradores, que siempre es importante. Totalmente. Emociones. Pazos Caterin Osteram, San Benito Farmacia, papelería PIN y Emociones, pone aquí, ah, la papelería. Sí, también tenemos Nuripá, que también va a aportar un regalo muy bonito, y en fin, todo, el que quiera colaborar con un obsequio para después sortearlo el día del espectáculo. Para la cena ya más o menos está porque está muy próximo. Pero si hay entidades, tiendas, que quieran hacer una aportación de un regalo para que después el espectáculo flamenco tenga más atractivo, que todo lo que venga de parte del corazón de cualquier persona va a ser muy bien recibido. Y que la familia de Alba, Alba la primera, no vamos a tener nunca con qué pagarle a tantas y tantas personas cómo se están volcando, cómo nos están llamando, cómo nos apoyan. No pisamos la calle cuando ya hay personas en nuestro entorno preguntando por la niña. Se nos emociona, Paki. Y es muy fuerte, es muy fuerte porque yo llevo 19 años siendo voluntaria y he pedido por montones de causas, por montones de personas, pero he pedido desde lo más profundo de mi corazón pero no me ha resultado tan difícil como ahora. Ahora es pedir, digamos, para ti porque Alba es parte de mí y de toda mi familia y eso no es plato de gusto para nadie. Es muy difícil, muy difícil de hacerlo. pero con personas como José Mari, como todos los que actuaron ayer, como todas las personas que sé que van a responder a este llamamiento, se hace todo mucho más fácil, más bonito, más llevadero. Y yo tengo la gran ilusión, igual que mi sobrina, mi nieta, mi sobrina, nieta Alba, de sentarme aquí, igual que estamos hoy, José María, sentarnos con ella y ella misma sea la que dé la gracia a todos los heresanos que la hayan ayudado. ¿Llegará? ¿Esa Lleva llega? Totalmente convencida. La primera que está convencida es ella. Ella me decía el otro día, Tata, yo no sé cuándo, pero yo voy a volver a bañarme en el mar porque el mar es su pasión, es su locura, pero será lo que Dios quiera. Lo único que es agradecerle a Mario Velarde todo y cada uno de los pasos que nos ha ido indicando su ofrecimiento de poner sus manos en disposición de mi niña y pedirle a Dios que ese día las manos de Velarde estén iluminadas por él y que mi niña salga adelante. ¿Va a salir? Seguro que sí. Y, bueno, yo lo voy a reiterar por si acaso, sé que no hace falta, pero por si acaso que esta es vuestra casa, lo sabéis de siempre, no solo para vosotros, sino para Jerez, que nos debemos a Jerez como ente público y en la medida que la radio y televisión que van siempre unidas podamos colaborar con nuestra difusión sobre lo que se vaya planteando y organizando, a llamar a las puertas, las puertas son automáticas para vosotros y para todo el pueblo de Jerez. Ojalá sea un éxito. Reitero, estamos hablando de una cena, la primera, la primera, que se hace, el primer acto que se hace benéfico, solidario, este próximo día, 5 de julio, las instalaciones de Piscina Jerez. El precio de esta cena, 35 euros. José María Abad hace un instante puso en la pantalla, en la televisión, puso... Esa canción la canta ella precioso. Pablo Alborán. Pablo Alborán, la canta preciosa. Tú has dicho, José María, que también, el que se quiera sumar para el siguiente evento... Sí, por favor. Artistas de Jerez que abundan. Lo vuelvo a repetir, yo he llamado a todos los artistas de mi círculo, a los más cercanos que sea a los que tengo el número de teléfono, pero también tengo muchísimo que no tengo su número de teléfono, pero que también que son amigos, pero que no tengo su número de contacto, pero si me están viendo, por favor, o al número de paquis que está ahí puesto en cámara, o si no, directamente aquí a Robert, que sabéis que Robert, vamos, Robert, Robert es la guía de todos los heridos. No me mencione a la competencia, por favor. Porque no, no, no. Ahora voy a llamar Marco. Ahora Marco, ahora Marco. Estoy aquí por su culpa. No es broma. Os ponéis contacto con Robert o con Marco directamente con la casa y ya nos ponéis de acuerdo con nosotros y por favor, échale un cable porque queremos hacer un cartel grande y en el cuarto tenga que haber a todo el mundo y que consigamos lo máximo porque por dinero no puede ser una persona. Se va a conseguir, todos unidos se va a conseguir. Lo que sí os pido, perdona, Paqui, que vengáis con más tiempo, que es que venimos aquí y estoy viendo 5 de julio, digo, Dios, hubiéramos dado más difusión, pero no pasa nada, seguro que será un éxito. Yo lo único que quiero decir es que como el tiempo está fragmentado, ya no queda prácticamente tiempo, decir que aquellas personas que quieran participar de la cena de mañana todavía, que yo mañana, durante la mañana, desde las 10 a las 12 o 12 y media, estaré en la oficina que tenemos en el Centro de Mayores de San Benito, al lado del ambulatorio, para todas aquellas personas que quieran formar todavía una mesa o participar de la mesa o si no, por la fila cero, lo que quieran. Y si no pueden ir hasta allí, pues que cojan mi número de teléfono, que me llamen y me digan, mira, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal y lo pagan justo al entrar en la cena. Que toda esa facilidad me la da el restaurante. Arranco el compromiso de que la semana que viene hacemos un hueco en el Club del Verano y vengáis nuevamente aquí con la cartelería del festival. Y sobre todo, valoración de la cena que aquí hoy estamos anunciando. Y te decimos el cartel y ya traemos el cartel. Perfecto, y nunca penséis que estáis siendo pesados. Para nada. Por Dios, en absoluto. Vamos, y si somos pesados, vamos a hacerlo hasta el fin. Nos encanta la gente pesada. Lo vamos a conseguir. Nosotros, por Arba, al fin del mundo. Tenemos que poner el punto final al Club del Verano. Capítulos agradables, menos agradables. Por cierto, hemos sacrificado porque merecía la pena el argumento este último de la cena solidaria con la jerezana Alba. Hemos sacrificado el apartado de concurso que teníamos. Lo recuperamos mañana. ¿Sabéis? Paqui, a lo mejor, si tú te acuerdas del año que se inauguró Simago en Jerez, no lo digas porque es la pregunta que vamos a plantear para mañana en el Club del Verano. ¿Tú lo recuerdas? Yo no lo recuerdo pero yo me acuerdo de Simago. Bolsas amarillas, el dicho tiene más mala cara que los pollos de Simago. Pues yo recuerdo que en el Simago de Cádiz, siendo niño, las primeras... Yo nada más que voy a decir... Marco, yo nada más que voy a decir que yo todavía estaba en el colegio. Ya doy una pista. Ya está dando yo una pista. Paquina, mira, paquina, la vi. Suerte, suerte a la cena, de verdad. Muchas gracias. Amigas, Y gracias a todo el equipo de Onda Jerez. No hay que darla, de verdad. Es nuestra obligación, nuestra devoción, servicio público siempre para la ciudadanía que lo solicite. Gracias también a los televidentes que nos siguen, a los oyentes de Onda Jerez Radio, 101 FM. Le seguimos haciendo la mejor compañía posible, eso quiere decir que la programación continúa. Hasta mañana. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado Los que no se acomodan y los que rigan siempre su raíz A ti, mi compañero, que me tiendes la mano que es tu corazón bondad Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo ¡Gracias!